Lo que parecía ser una buena corrida de toros para recolectar fondos para Sailing Mora, la joven de 24 años y necesita una operación en el extranjero, terminó siendo un gran susto para los asistentes y le pasó una cara factura a un torero improvisado. Según versiones, una vaquilla salió y embistió a un torero, lo que le produjo serias lesiones que ameritaron su traslado a la Cruz Roja. Sin embargo, al momento de meter al joven, la vaquilla se metió en el puesto de la Cruz Roja y embistió a dos cruzrojistas. En ese momento, el animal se escapó del redondel. La situación fue que nosotros, había un herido en el redondel. El cruzista de mala experiencia nos dijo que no abriéramos la puerta, debía de que sacáramos la tabla, pero la férula larga de espalda, pero en el momento que nosotros sacamos la férula, el animal pateó, la férula se devolvió, pateó la férula y abrió por completo la puerta. No pudimos evitarlo. Cuando el animal sintió que pateó algo atrás, se devolvió. Y entró por la ventana por donde entran los pacientes. Y aquí adentro golpeó a dos compañeras. Una la levantó en ese lugar, le levantó, cayó al suelo, le dio con la cabeza y salió. Y a la otra simplemente la atropelló. Según los mismos improvisados, esta situación pudo haberse evitado si se les hubiera informado sobre la intención de la ganadería de poner a jugar dos vaquillas a la vez. Ellos afirman que en ese momento había otra vaquilla en el redondel y nunca se percataron del ingreso de la otra que remetió contra el improvisado, provocándole en apariencia una fractura en sus costillas. Tamaño susto, la verdad, al ver que uno se juega por todo. Y al ver que, bueno, yo estaba a la par del muchacho este, Pablo. Al ver el momento en que llegó la vaca y verlo en el suelo, yo lo que canté fue a salir corriendo nada más. Al tiempo ya, cuando ya estaba un poco largo, intenté ayudarle a él. Pero ahí, pesa mucho, me senté los nervios y el susto y todo. Es complicado poder actuar de una forma normal, natural y tranquilo, ¿verdad? Al momento. Pero sí, fue, la verdad, fue tamaño de susto. Me conté a hacer la vaca ahí. Ok, digamos, si ellos se hubieran avisado, no hubiera problema, porque estamos, ok, todos en familia, estaban vacilando por una vaca pequeña. Pero en el momento que llegó la vaca simple, y esto fue el susto grande. Ya, qué sé yo, que ellos se hubieran dicho, ok, viene ya una vaca a tamaño un poquito más grande, no sé, algo así, pues ya uno se aparta, no sé, hace algo, se precave a ver las cosas. Y entonces ya veis la vaca y le agarra uno de la forma que debe ser, digamos, correctamente. Pero si no, al no hacer nada, o al no escuchar nada, al menos, esto, de nuestra gran sorpresa, completamente. La situación se agravó aún más cuando el animal salió hasta la ruta interamericana sur e impactó con un vehículo que transitaba en el lugar en ese momento. Bueno, nosotros veníamos en la vía cuando de pronto se nos atravesó un animal, digamos, dicen que es una vaca, y nos dio, se nos atravesó y nos dio. Y después venía un carro atrás y nos dio también, por lo mismo, que la vaca se salió del redondel. ¿Algún golpeado? Nosotros nos golpeamos dos, las que veníamos de ese lado, del lado que nos dio la vaca, pero yo me siento bien. La compañera ya se ve y dijo que ir al hospital. ¿Qué sintió en ese momento cuando dio la vaca de pronto? Uy, un susto terrible, no sabía ni qué estaba pasando. Porque no la vimos de pronto, sino así de lado, de una vez la vi en que cayó, donde le dio al carro durísimo. Los organizadores del evento afirman que iniciarán una investigación para determinar las causas del por qué se soltó una segunda vaquilla en el momento de la corrida. Bueno, aquí lo que sigue es hacer la investigación, como te digo, de las cosas para ver realmente cómo ocurrieron y sentar responsabilidades sobre los que tuvieron, de verdad, valga la redundancia, la responsabilidad del caso. Y ver hasta dónde las pólizas que tenemos con el INX, todo está cubierto, gracias a Dios, se cumplió con todo lo que se nos exigió. La vaquilla fue encontrada hasta este lunes en el sector de Baidambú, en Pérez Celedón.